rockers bienvenidos buenas noches a todos carnales estamos en una entrevista más esta es una bastante especial no solamente porque estamos hablando de una mega bandototota además porque es una banda a la que le tenemos muchísimas ganas es una banda que nos gusta muchísimo que tiene muchos tintes mexicanos son unas ondas prehispánicas muchos síntomas de orgullo y un metal poderosísimo no mi mike como siempre acompañándonos cómo estás carnalito cómo estás rock school un fuerte abrazo dejo un gusto saludarte y a todos nuestros amigos de record issues espero que se encuentren muy bien este viernes y si es así es hoy vamos a entrevistar a los señores de semi can de guadalajara esta banda de power metal con la mezcla con una mezcla de sonidos prehispánicos de música prehispánica es vamos a platicar hoy con ellos para que nos platiquen un poco acerca de pues de sus inicios de sus presentaciones que han hecho aquí y a nivel internacional acerca de sus discos y bueno hay próximos proyectos no que este próximas presentaciones que vayan a realizar este año y este va a estar muy interesante la práctica con ellos con las señores de de semi can de guadalajara vamos a ponerle a la banda el teaser para que sepan de qué tamaño de banda estamos hablando no claro que sí rock school iniciamos y Gracias por ver el video. Ahí está, para que se den un quemón, el poderzote de esta banda, el metal, el riff, que está contagiosísimo. Yo de esta canción me enamoré en cuanto la escuché. Y pues ya estamos a nada, mi Mike. ¿Ya estás listo o qué? Estamos listos, viejo. Listos para revisar a Semican. Vale, pues que empiece el rock and roll, bichingón. Rockers, bienvenidos. Ya están por aquí, José López y Lichamán de Semican. Están bienvenidos, carnales. Muchas gracias, gracias por la invitación. Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes, Rockericious. Gracias, Rock School. Gracias, Mike, por la invitación. Pues aquí estamos para platicar un rato, ¿no? Sí, bienvenidos. Es un verdadero placer tenernos por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor, en verdad, tener una banda como ustedes de este tamaño, con una propuesta tan interesante, evidentemente distinta. Nosotros siempre agradecemos cuando tenemos bandas por acá que tengan sonidos únicos, que tengan una personalidad, una identidad bien definida. Es lo que tratamos siempre de tener por acá. Y vaya, qué mejor ejemplo que ustedes, ¿no? Bastante, bastante únicos. Entonces, pues muchísimas gracias por estar por acá. Y vamos empezando, vamos les dando. ¿Ya tienen algo para brindar, muchachos? Listo. Todavía no, mi chamán. Todavía no. Todavía no, mi chamán. No, ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita vamos, tranquilos. Tranquilo y nos amanecemos. Eso, chica. Va que va, viejo. Vientos, vientos. Pues adelante. Bueno, pues iniciamos con la primera pregunta para los señores de Semican. Muchísimas gracias, lejos, por estar aquí. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo es que surgió la idea de formar esta banda, Semican? ¿Cómo surgió la idea de formar la banda y aparte de hacer una mezcla entre el heavy metal y estos sonidos prehispánicos tan creativos que ustedes proyectan en el escenario y en sus discos? Que nos pudieron hablar un poquito acerca de eso. Sí, gracias. Bueno, sí, la banda inicia hace aproximadamente 12, 13 años. Ahí se empieza a gestar en la ciudad de Guadalajara por Tlipoca en las percusiones y Tecutli en las guitarras, bajo y la voz. En ese tiempo, a parecer, estaban batallando con un poco los músicos, ¿no? Algunos no se atrevían a hacer algo nuevo, algo distinto, algo que llamara la atención y algo que tuviera nuestras raíces. Entonces sí le batallaron ahí un poco en conseguir sus músicos, más elementos que los acompañaron. Bueno, así se animan y sacan un disco, Los Chavos, o Metilistli. Es entonces cuando yo los conozco y yo tocaba el bajo en ese tiempo y dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Luego, luego me puse en contacto con ellos. Entonces, ya después de unas pláticas, a parecer, pues sí teníamos cosas en común y más que nada dar a conocer nuestra cultura a través de la música, ¿no? Nuestras raíces, pues nuestro folk, nuestro ser, nuestra sangre, nuestra raza, a través del poder del metal que combinaba muy bien y dijimos, pues, a darle, Chamanas, a darle, ¿no? Y así es como surge la banda, bueno, y la combinación del metal con lo prehispánico. Bueno, ya lo habían hecho otras bandas en algún momento, pero, pues, bueno, hablemos de Sémica, ¿no? Que es a lo que nos llamamos. Sí. Pues, bueno, nace con la idea de eso, ¿no? De dar ese... Es algo extra, además de solo la música, ¿no? ¿Qué es lo extra? Pues para Sémica fue un show, mezclarlo con un performance, con danza en el escenario, con rituales, con poesía, con todo este misticismo que envuelve a nuestra cultura. Y ya sobre el escenario, el olor a copal, pues las plumas y wow, no nada más que sea guitarra y bar, sino además incorporando melodías con ocarinas, flautas. O sea, agarró un contexto más completo y una amalgama que Sémica supo manejar muy bien y, bueno, es lo que estamos defendiendo desde nuestra trinchera, ¿no? Oye, ¿qué tan difícil fue hacer esa mezcla? Es decir, ahorita ustedes me platicarán cuáles son sus influencias metaleras, por lo pronto ya vimos que Vlad Sabat, poca madre, pero además, ¿qué tan difícil fue incorporar esos gustos metaleros tan arraigados, tan potentes? ¿Qué tan difícil fue incorporar los instrumentos prehispánicos? Pues bueno, Inés, ah, ok, está bien. Pues creo que el hecho de la combinación sí es algo complicado al inicio, ¿no? Porque de alguna forma tú sabes que los instrumentos prehispánicos o autóctonos, no hay un registro, no hay algo que te diga cómo tocarlos o cómo era que se utilizaban en aquellos entonces, ¿no? De alguna forma, el hecho de utilizarlos para hacer armonías y ciertas, bueno, ciertas cosas, melodías combinadas con el metal, pues es un trabajo de años, no es de solo sentarse, hacer soniditos y ya ver dónde meterlo en una canción que ya está hecha, ¿no? Es, bueno, es algo más complicado, es cosa de estudio, aquí el, bueno, al inicio Tecutli y Tipoca fueron los que llevaron la batuta en el Lometi Iskli, posteriormente, este, Chamanex se unió en el Bajo y pasó también en un momento a los instrumentos prehispánicos, entonces también tuvo una tarea ahí, este, de poder, pues, idealizar, de poder conceptualizar un poco más el proyecto. Posteriormente, se une Mazatepa y Tlipoca, que son los, digo, Tlipoca, este, J-Tosh Tlip, que son los que están, este, actualmente en los instrumentos prehispánicos, y más que nada, ahí ya van un proceso como de investigación, porque hay demasiados instrumentos a lo largo de México, y no creo en México, también en Sudamericanos, que también hay algunos que utilizamos en alguno de los temas. De alguna forma, el punto es, pues, sí, tratar de hacer esa mezcla, ese estudio de cada uno de los instrumentos, es buscar las escalas en los que están, cómo poder meterla en alguna de las escalas que estamos utilizando en alguno de los temas. Es un trabajo muy, muy largo. Muy complejo. Sí, es un complejo. Afortunadamente, Mazza y Jay lo han hecho bien, lo están haciendo bien, y anteriormente también lo hacían bien los integrantes que estaban en esa posición. Entonces, creo que a partir del último álbum, pues, ya hubo como una solidificación en esa parte, ¿no? En los sonidos prehispánicos, en cómo se utilizan, en qué partes se utilizan, en que vayan más a la armonía de cada uno de los temas, y, pues, haber reflejado, ¿no? Tampoco en la calidad de los que lo trabajan. Bien. Sé que sí se tardaron mucho, pues, digamos que en hacer una preproducción para grabar el disco, digamos, su primer disco cuando empezaron a grabar. Este, pues, la conjunción, como tú dices, de los sonidos con la parte de la música, pues, de las guitarras y la batería era, fue un tema complicado de, digamos, de machar o de que pudieran empalmarse, ¿no? Digamos. Sí, creo que no es un trabajo hecho a la lejera, ¿no? Como te lo entiendo, pues, desde Tecutli y Chifoca, cuando empezaron a grabar el primer disco, siempre ha habido como cierto gusto por ese misticismo de nuestros ancestros, ¿no? Y, de alguna forma, tanto en la lectura, en los instrumentos que tenían en ese tiempo, que son menos de lo que ahora se meten en cada uno de los temas nuevos, pues, sí fue mucho el estudio que hicieron, el trabajo. Entonces, yo reconozco sinceramente cuánto fue el tiempo de producción que tuvieron en esos álbumes, porque yo tengo poco tiempo en la banda, pero, sin embargo, pues, el resultado ahí está, ¿no? A pesar de la producción del álbum que está un poquito ahí, pues, sí, es de menos calidad que los nuevos o que los últimos álbumes, se guarda como un álbum, pues, de inicios, ¿no? Cualquier banda, siempre a sus inicios, tiene sonidos que a lo mejor las personas tardan en comprender, o hay unas que luego, luego, las enamora, pero, sin embargo, pues, los trabajos están hechos, y de alguna forma, el conocimiento que se escribió en ese entonces, pues, nos ayuda a hacer las cosas mejor hoy en día. Bien, bien, muy bien. Oye, y los nombres, obviamente, son muy particulares, son bastante llamativos, evidentemente, prehispánicos. ¿Cómo llegan a los nombres? Ustedes los eligen, ya cuando los eligen, ¿por qué? ¿Qué significan los nombres de cada uno de ustedes? Obviamente, ya como Semican. Bueno, cuando se fueron integrando nuevos elementos a la banda, se hizo su, lo que le llaman la cuenta de sus días, ¿no? El tonalama, ¿no? Nos acercamos al tonalama, pues, basado en, pues, en estudios, fechas calendáricas, ¿no? Códice, parece que es el Códice Borbónico, y, bueno, hay, pues, de varios lugares, ¿no? Para obtener este conocimiento que ya se tiene, ¿no? Ya hay más personas que extraen de estos fragmentos el tonalama para crear la fecha, ¿no? El nombre de cada persona de acuerdo a su fecha de nacimiento. En este caso, pues, bueno, yo soy quien me encargo de hacer esas conversiones del calendario, pues, que llevamos habitualmente, y pasarlo al calendario que llevaban nuestros antepasados, bajo este sistema, pues, de 260 días, de una forma ritual, los 20 días del calendario del mes, y a cuál día corresponde, ¿no? Bueno, así fue cuando Ocelot, en su momento también, al incorporarse a la banda, sacando sus registros, pues, yo con ese, bueno, ese nombre se le asignó, ¿no? Le tocó, ¿no? Por, por esta, por ese conocimiento, Ocelot, y cuando yo, bueno, cuando se le propuso, él dijo, guau, o sea, sí, yo me siento identificado con, pues, con el animal, y ciertas características, y cómo saber explotar su, este, pues, las bondades que tiene, y virtudes, todo esto, ¿no? Y, igual, con los demás miembros, está Mazatecpa, lo recuerdo muy bien, la persona que hace, se hace cargo de las flautas, ¿no? Cuando llegó su momento, también le comenté, oye, pero, el venado, pues, ciertas características, ¿no? Que está en el monte, a lo mejor un poco húmedo, siempre muy, muy, muy atento, ¿no? Y él me decía, sí, 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 está bien, dime, ¿no? Dice, no, a lo mejor por eso, también, como están siempre en la humedad, son muy propensos a que casi todo el tiempo tengan gripa, ¿no? O tengan este problema. Sí, no, queda muy bien, o sea, precisamente, él tenía ese, ese problema, ¿no? Y parece que sí sufre un poco ahí de su naricilla. Ok. Y, además, pues, es, es muy, tiene un oído muy, muy fino, ¿no? Así como, como, como el venado, o sea, pues, como, como un venado realmente, ¿no? Y ya, pues, le dije, oye, mira, fíjate que pasa que, pues, la obsidiana está muy chido, ¿no? Para hacer, para la fabricación de, de, de puntas de flecha, pero, ¿qué crees? Que con la punta del asta de venado, eh, bruñía, ¿no? Y es, incluso, más fuerte para, para dar ese filo, ¿no? Y dijo, pues, entonces, un asta de venado. ¡Guau! Está buenísimo. Masatek, ese es, ese es su, su nombre. Su nombre. Ajá. Su nombre, y, bueno, y, sí, dime. Sí, sí, te escucho, no te escucho, te escucho, te escucho. Ah, ok, y, bueno, con J. Toshley, Tres Conejos, fue algo similar. Ajá. Este, pues, también, ya sé que de chiquito está un poco dientón, y, pues, dice, no, claro, el conejo, ¿no? Y a su papá también era el conejo, y entonces, él, él era, el papá conejo, él era el conejito, ¿no? Entonces, dije, no, ese me toca, ¿no? Y, bueno, otros, otros miembros de la banda que ya no están, también, en su momento, fue así, Tezcatlipoca, bueno, fue una, para no, para nombrarlo todo, él eligió su, su propio nombre, ¿no? Este, este, Plipoca, ¿no? Decidió recortarlo, igual, con Tecutli, de mi clan Tecutli, decidieron fragmentarlo, ¿no? Y, en mi caso, pues, Xamanek, pues, yo apenas entraba en la banda y no podía yo sacar mi propio nombre. Bueno, entonces, a mí ya antes, unos chicos me habían dicho, pues, me empezaban a decir así, Xamanek, que es la estrella polar en lengua maya, ¿no? Y dije, ah, pues, muy bien, ¿no? Una estrella polar, la guía, y, pues, quien comparte ese conocimiento. Y es el único nombre que, que, que no es, que no es mexica, pero, pues, bueno, sí, sí comparte, de alguna forma, todos los elementos mesoamericanos que Semican requiere, ¿no? Bien. Buenísimo. Adelante, Mike. Oye, y, y, por ejemplo, el origen, ¿cuál es el significado de la palabra Semican? Semican. Ajá. Bueno, Semican, pues, pues, el, 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 la lengua náhuatl es aglutinante, ¿no? Toma varias partes de, de, de ciertas palabras y las, y las une con ciertas reglas gramaticales. Y, aparte, también, eh, el idioma es un poco metafórico, ¿no? Es un poco simbólico, también. En este caso, eh, Semican es, es una, es como una totalidad de la vida y la muerte, como si la vida y la muerte fueran, fueran una, una misma esencia. Y eso, eso es, ¿no? Todo lo, todo lo, todo lo, todo lo conocimiento, toda la sabiduría que se ha adquirido durante toda la vida. Sí. Eso es, eh, lo pueden, se puede encontrar como toda la vida, todas las, o toda la sabiduría, o como una totalidad de estas dos mismas, ¿no? Eso es, Semican. Oye, mira, justo sobre eso, evidentemente siempre ha habido una relación extremadamente cercana y apasionante entre las culturas prehispánicas, mayas y aztecas, con, con la muerte, ¿no? Con, con la deidad, con el respeto a los muertos, con, con una unión que ellos creían incluso astral y que sucedía casi al mismo tiempo. Y ustedes la tienen, evidentemente, muy bien retratada, se nota muchísimo en, en los videos y en su filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes describirán esta conexión mística entre la muerte y su música? ¿Me oyen, me oyen? Sí, 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 sí. Bueno, pues sí, desde el inicio, Semican siempre ha, siempre ha estado junto con, con ese elemento, ¿no? La muerte. ¿Por qué? Pues porque la tradición mexicana y nuestra raíz mesoamericana, así es, ¿no? No la, no la miran con un, con un toque temeroso o un, o un toque catastrófico, ¿no? Sino con un concepto más de, más de una continuidad. Y bueno, Semican decidió hacer este, este tributo a la muerte como si fuera casi cada presentación de Semican, pues es, es, es un, es un tributo a la muerte y a la, a la, a la vida misma, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Es, es, es una totalidad siempre, ¿no? Pues, y eso junto con el, con el death, con el death metal o el metal, uno que está en este, en este rollo, pues quedó como anillo al dedo. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Oye, y por ejemplo, ahorita, este, bueno, ahorita que han hecho sus giras, este, bueno, aquí en México, bueno, en, en Latinoamérica y digamos que han viajado allá a Europa. Estaba viendo hace rato un video de, del Hellfest que hicieron allá en Francia. Este, viajar con, por ejemplo, con los instrumentos que ustedes llevan, los instrumentos prehispánicos, que entiendo que, por ejemplo, hay unas que son como flautas de barro, o son, imagino que son instrumentos muy frágiles. ¿Es difícil viajar con esto, este, llevar sus instrumentos a las giras? Sí, es complicado porque, de alguna forma, como dices, ¿no? Son instrumentos frágiles, de barro, de carrito, este, algunas son nuestras semillas de árbol, ¿no? Como en los sabachines, que de alguna forma puede, no te le das, los doblas y pues ya pierden, ¿no? Todo el, todo el, el propósito que es para los que nosotros lo usamos, ¿no? De alguna forma, sí hay que viajar un poco, eh, protegidos en esos aspectos y que, se envuelven los instrumentos en un pulé, ese, de burbujas, en periódicos, para que puedan transportar de manera correcta, eh, en las maletas. Eh, también, en el caso de, este, de chamanés, plumas, este, de nachos, o copilis, es algo, pues que sí hay que, hay que tener mucho cuidado, y no, no solamente por el hecho de, este, de los materiales, o de las fotos que son, ¿no? Si no, sino también por el hecho de salubridad y de sanidad, hay que, en ese aspecto, si hay que sacar como ciertos tipos de permisos para, para poder abordar ese tipo de cosas que son aviones, ¿no? Y que, obviamente, en el aspecto de que, de que no haya, o que nosotros no estemos sacando instrumentos reales, o prácticas reales, a otras partes del mundo, ¿no? Obviamente, tú sabes que este tipo de cosas también, como, penados, por así decirlo, eh, sí, 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 pero, pero nosotros tenemos todo el cuidado, este, de permisos, este, de aquí en Chamaneca ha sacado algunos permisos para poder transportar plumas, este, huesos que, que vienen en los copilis, y todo ese tipo de cosas. Sí, 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 el penacho. Exactamente, hemos tenido cuidado con todo el tipo de cosas, sin embargo, eh, pues también con otro tipo de instrumentos, una vez, eh, la primera vez que fuimos a Bakken, en 2018, sí tuvimos un acérdido ahí, de un, de un Wewer, este, lamentablemente, la, la aerolínea, la aerolínea nos perdió ese instrumento, y pues tuvimos que tocar allá, en Bakken, con un, con un tom de piso de una batería, en vez de, en vez de, acá el tambor, tú sabes, grande, la batería, con piel, sí, 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 entonces, pues hay que arreglárselas de una u otra forma, sabemos que, que se mexican, al ser una banda con todos esos, eh, pues, instrumentos, con todos esos, eh, productos que, que puede ser complicado viajar, no solamente dentro de México, sino en otras partes del mundo, pues hay que tomar riesgos, hay que tomar, este, también las medidas necesarias para que todo ese tipo de cosas, pues, también puedan, dar de cuenta, este, no cause problemas, que no cause algún tipo de, de, pues, sí, de, de problema como tal, pues, para que no, no haya, eh, alguna afectación, digamos, pues bajas, ¿no? dentro de la banda, por ejemplo, ajá, ajá, exactamente, sí, 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 buenísimo, oigan, pues vamos, vamos un poquito a los comentarios de la banda, un abrazo, Edgar, saludos, un, un gran carnal, un gran seguidor de rockerichos, un abrazo, un abrazo, Ejo, para todos los que, los que quieran ponerse un tatuaje, un tatuaje chingón, pueden pasar allá, a tu, a tu, a tu, a tu station, en la Narvarte, por favor, saludos, mi brujito, un abrazo, Brujo Cosío, Gilgamesh, Gargavida, carnal, bienvenido, Marco, un abrazote, Marco Sun, también, Ernesto, Ernesto, un abrazote, sí, que, que chido que hablan del origen de los nombres, eso está muy interesante. Ah, mira, mira, aquí hay una pregunta que vamos a hacer muy feliz a un rocker, Gilgamesh, vendrán a Torreón, sí, justamente, hay una, hay una pequeña sorpresa cuando ahí andas circulando, pero mejor que los mismísimos de Semican, te cuenten, Gilgamesh, adelante, muchachos. Pues, sí, tenemos fecha allá en Torreón, este, el próximo veintiocho, veintiocho de, de mayo, si no, no me equivoco, viernes, veintiocho de mayo, estaremos allá por la ciudad, en el, eh, ay, ¿cómo se llama este lugar? ¿Recuerdas, chamán? Vértigo. El Vértigo Music State. Vértigo. Un día después, eh, en la ciudad de Durango, también, para que, que puedan estar ahí con nosotros, acompañándonos, en el Mojitos Bar. Ya escuchaste, Gilgamesh, a conseguir boletos, carnal, de una vez, métete a donde se te haga, a conseguir y compra muchos, cabrón, de una vez. Oigan, muchachos, y aprovechando la pregunta, ¿qué se siente, cómo se sienten, cómo está la emoción de por fin volver a un escenario después de esta pinche pandemia tan larga? ¿Cómo se sienten, muchachos? Bueno, yo creo, como todos los músicos, ¿no? Todos, todos los que, de alguna manera, se dedican a hacer una presentación, ya sea musical, o teatral, o canto, los que pinten, todos que hacen una manifestación, manifestación artística, yo creo, estamos igual. Ya queremos, ya queremos estar en el escenario, ya queremos subirlos otra vez, ya queremos tener ese contacto, esa convivencia, ya queremos sentir esa energía, ya queremos mostrar otra vez nuestro, pues lo que sabemos hacer en el escenario. Y, bueno, ya estamos ya muy, muy emocionados por volver a pisar los escenarios. Claro, va a ser de una forma distinta, todo va a ser de una forma distinta, los cuidados van a ser distintos, las medidas sanitarias, precauciones, pero bueno, bajo estas circunstancias, estas características, pues no nos van a poder callar, ¿no? El metal es más, es más poderoso, es más fuerte. ¿Cómo se están preparando para este nuevo toquín? Pues, son ensayos, ¿no? Ardos ensayos, porque también a raíz de la pandemia, si hubo, pues un tiempo, un tiempo que dejamos, ¿no? De ensayar, sin embargo, lo retomamos hace unos meses, estamos trabajando, pues en mantener el show, en dar cosas nuevas también, estamos, pues felices, ¿no? De volver a los escenarios, como dice bien Chaman, quizá no de la forma en que deberían ser, pero pues, ahí vamos a estar, ¿no? Les recuerden a todos los que van a ir a nuestros eventos estos próximos 28 y 29 de mayo, llevar su mascarilla, estar bien cuidado, para que todo este tipo de cosas puedan seguir ocurriendo, quizá poco a poco, o paulatinamente, van a ir mejorando las condiciones, pero, mientras tanto, sí es necesario que mantengamos, ¿no? La guardia en alto, para que puedan seguir haciendo estos eventos. Sí, importantísimo. Tenemos por acá un mensaje de Tripoca, que no se pudo conectar y va a estar también con nosotros, también un miembro de Semican. ¡Fuerza abrazo, Tipoca! Pero, tristemente, estamos en 2021 y la tecnología sigue siendo traidora, pero acá estamos, Tripoca, y por supuesto no será la primera vez, ya te tendremos por acá, de chongando, echándonos unos mezcales para platicar. Un abrazote. Saludos, Tripoca, un abrazo, y bueno, este, fuerte abrazo. Ahí estamos, ahí estamos, sí, lamentablemente también otros miembros de la banda no pudieron acompañarnos, tienen también otras actividades, pero bueno, siempre tratamos de, pues, de hacernos un espacio, ¿no? En este caso, pues, sí, la tecnología, como bien dices, a veces hace de las suyas. Y, pues, bueno, un abrazo a Tipoca, ¿no? Porque nos está escuchando. Mira, Algorri, Algorri, sabemos cuando den el rol por México, esperemos pronto tenerlos en la Ciudad de México. Por supuesto, estaremos ahí, y si ustedes nos dan chance, pues, ahí armamos un en vivo con todos los, con todos los miembros de Semican para toda la banda, ¿no? Con gusto, con gusto, que tarde. Eso. Sí, de hecho, también quería preguntarles, digo, como sabemos, también ya en Europa, en Estados Unidos, están regresando ya, pues, a actividades, a conciertos. Imagino que igual van a recibir en algún momento invitaciones nuevamente de estos festivales a los que han acudido para, pues, poder hacer presencia ya nuevamente representando a la Ciudad de México. Este, hay algún, hay algún plus que quieran mostrar, algún, algo nuevo en el show, este, de Semican, ¿tienen planeado algo nuevo? Sí, bueno, estamos trabajando en eso, estamos, este, empecinados, ¿no?, en darles una nueva experiencia a todos nuestros seguidores. Eh, hay, obviamente, material nuevo que no hemos tocado, ya ven que el año pasado estuvimos, más bien lanzamos a mediados del año un sencillo, que afortunadamente le fue muy bien, fue uno de los mejores seis sencillos de, de todo el mundo, catalogado por Revolver Magazine, si no me equivoco. Este, este, y sí, pues, obviamente, esperamos estrenar esa canción, también esperamos darle la promoción que se merece al álbum, eh, y no sé si se pica en mi kit, porque prácticamente lo tuvimos fuera seis meses. Sí. Este, estuvimos, estuvimos, estuvimos tocando, bueno, tuvimos algunos shows a lo largo de seis meses, y después iniciamos la pandemia, entonces, queremos mostrar ese álbum todavía, queremos mostrar el nuevo sencillo, y, pues, también estamos trabajando nuevas cosas, ¿no?, para. Nuevos temas. Para un próximo trabajo, exactamente. Ajá, bien, bien, bien. Perfecto, buenísimo. Y digamos que, por ejemplo, en el 2022 estarían lanzando ya un nuevo disco, ¿se podría decir? Quizás, no, no podría asegurarte nada, pero quizás por ahí van las cosas. Ok, bien, bien. Por acá, el buen Ernesto, que se ve que es bastante fan de ustedes, pregunta, ¿que si han pensado en hacerle alguna actualización a sus maquillajes o a tiendos en los shows? Bueno, una actualización en maquillaje, bueno, definitivamente, ¿no?, la banda tiene que ser dinámica, cambiante, pero creo también que es importante y es un sello característico que cada quien tiene su propio maquillaje, ¿no? O sea, su propia forma en la que uno se maquilla. Su identidad, ¿no? Sí, sí, una identidad. Y eso, pues, desde las primeras presentaciones ha sido casi siempre mismo, ¿no?, sin tener variantes. Sí, con algunas variantes, algunas mejoras que se hacen, unas acertadas, unas no tanto, y, bueno, también es un proceso de ir conociendo. Pero casi siempre mantenemos, tratamos de tener un estilo, ¿no? Hay algunas bandas que se mecan, está influenciado, ¿no? Por ejemplo, pues, Kiss, ¿no? Ellos mantienen su maquillaje desde que, pues, no tuvo casi variantes, sino es que casi nada, ¿no? Algún que otro. Sí, prácticamente nada. Sí, pero es muy ligeros en una ocasión, ¿no? Muy pocos, entonces, y así es como el público identifica también a los miembros de Sémica, ¿no? Oye, este maquillaje es de tal personaje, este es de Mazateca, este es de Ocelot. Entonces, también, si nosotros hiciéramos un cambio radical en nuestro maquillaje, así como... Dejaremos de ubicarlos, ¿no? Dejaremos a perder, yo creo, el trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? Así como, guau, entonces, ahora, ¿quién es qué, no? Entonces, es mejor una identidad. Al final de cuentas, es nuestro personaje. Así es como nos reconoce y como nosotros también nos sentimos más a gusto al salir al escenario. Perfecto. Oigan, muchachos, ya con una carrera bastante amplia, ya 13 años, no son poquitos para una banda que ustedes. Y ya, evidentemente, consagrados. Se han pasado por una gran cantidad de festivales. Y, de hecho, los más importantes de metal del mundo, ¿no? Digo, NOSFest, el Corona, la Heaven, el Waken. Dentro de todos esos festivales, compartiendo escenario con, pues, literal, con el top de las bandas, ¿no? Han estado con las bandas más grandes del mundo. ¿Cuál ha sido la experiencia más exitosa que les ha tocado en estos festivales? Ay, pues, sí, yo creo que contarte una es complicado, porque no solamente son los festivales, sino también los venues que hemos estado, más que nada en Europa, lamentablemente no hemos estado en Estados Unidos o en Sudamérica. Hay algo por ahí trabajándose, pero todavía no podemos concretar nada. Sin embargo, bueno, hablando de las fechas que ya hemos tenido en aquellos festivales y todo eso, pues, el simple hecho de estar ahí, ¿no? Como una banda mexicana, de ser las primeras bandas mexicanas, de ser invitadas, porque, por ejemplo, somos la primera banda mexicana que fue invitada al Don Las Fez en París, ¿no? La primera banda mexicana que fue invitada al Don Las Fez en París, o sea, la segunda, si no me equivoco, banda mexicana, en estar como invitada al Don Las Fez en París, ¿no? Entonces, el hecho de llevar el estandarte o la bandera de México allá, pues, en aquellos lugares, ya para nosotros es un logro. Pero es el abrir puertas, no solamente a nosotros, sino a más bandas mexicanas que están buscando esa oportunidad también, ¿no? Y este es el punto de nosotros, no solamente, de alguna forma, no trabajar o trabajar para nosotros, pero también ver atrás, ¿no? Que hay muchas bandas, muchas otras nuevas generaciones que tienen esa misma hambre que nosotros tenemos de llegar a triunfar en festivales, en otras ciudades de todas partes del mundo y, pues, ahí está el hecho, ¿no? Lo que nos reconforta a nosotros, lo que nos hace seguir hacia adelante es, pues, traer la bandera de México, que nos dan en los escenarios, ponernos la bandera ahí y que digan los extranjeros, no manches, son mexicanos, que es curioso que los mexicanos estén ahí, ¿no? De hecho, una anécdota curiosa que nos tocó en Nijertes, ¿no? Bajándonos de tocar, llegamos a Los Camerinos y estaba Joey Veladona, vocalista de Antrax. De Antrax. Ajá, así es. Y, pues, yo a Chamaneca acá con el penacho y luego, luego le pregunto, oye, ¿cómo le haces para transportar ese penacho? Porque, pues, prácticamente, ya ven que en la canción de Indian, él saca también un penacho de piel roja. Entonces, él le dice, no, yo cada dos shows tengo que cambiarlo porque, pues, a mí se me atropea. ¿Cómo le haces tú para cambiarlo? Y ya, se da la plástica ahí con Chambanec, ¿no? Total que, oye, estuvo ahí Joey Veladona, luego a los minutos, al vernos así caracterizados, ¿no? Se nos unió el vocalista de Lambos Cod, el nuevo vocalista que es Strat Cruz, este, estuvo ahí también, que, eh, pató Filaltelmo, pasaron los de Tézamen, y estuvieron ahí, pues, trabajando con nosotros un rato, ¿no? Entonces, cuando nosotros les dijimos, ¿sabes qué? Somos de México, se quedaron así como así, no manches, qué chido que están aquí, felicidades por lo que están logrando y, pues, sigan adelante. Qué bueno, qué padre, hijo, qué buena experiencia. Qué chingón, qué maravilla y qué orgullo, ¿no? De pronto estar llegando con su proyecto, con su idea, con su visión de la música y de este amor a las redes frepánicas, de pronto estar ahí echando chela con sus ídolos del metal de haber sido impactante, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Es de las mejores experiencias que uno, tanto como fan o como músico, tiene y, pues, hay que aprovecharla. No solamente en el aspecto de que conoces a, como tú dices, ¿no? A tus ídolos o a las personas que siempre has admirado, sino de también aprenderles algo. Es algo que quizá no muchos músicos ven. El hecho de que conozcas a una persona a la cual de las comunidades no solamente llegar y tomarse la foto, ¿no? Claro. Que es también platicar, ver cómo le han hecho a ellos. A lo mejor, por ejemplo, en algún momento también hay un ejemplo que pasó este, el bachista de Antrax, usted... ¿Frankie Velo? Se me fue el nombre, Frank Velo, exactamente. Le dije, bro, me encanta tu tono en el bajo, la neta, está muy chido, cómo lo atacas, cómo lo... Y pues ya ahí hubo como una plática, ¿no? Entonces, este tipo de experiencia es la que uno debe aprovechar. Como te digo, no solamente como fan, sino el agarrar o el llegar a, o sea, cortar un fruto de estos árboles, ¿no? Es lo interesante y lo importante como músico. Claro. Qué maravilla, ¿no? Oye, qué padre. Oye, y bueno, ahorita hablando acerca, por ejemplo, que estamos hablando acerca de muchos de los ídolos del heavy metal que tuvieron la oportunidad de conocerlos. Ustedes, cuando iniciaron, como cuando ya eran chavos, este, ¿cómo es que iniciaron en el rock? ¿Cuál fue su primer disco que escucharon? ¿Cómo fue que se adentraron a la música desde muy chicos? ¿Fue por la familia? ¿Fue por algún amigo que les compartió un disco? Este, ¿escucharon en la radio, no sé, algún disco que les dijeron, esto es lo que me gusta a mí, el rock es lo que yo quería hacer? ¿Algún concierto? Ajá. No te escucha, chamán. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Ahí estás, ahí estás, chaván. Sí, gracias, viejo. Ahí estás, carnal. Qué extenso, trataré de ser breve, pero, ok. No, hombre. Pero bueno, yo creo esa pregunta es, pues es obligada, ¿no? También a cada invitado y a nosotros. Sí, sí, claro. ¿Cómo es que llegamos a este lugar? ¿Cómo es que el destino nos puso aquí, ¿no? De alguna forma. Exacto, exacto. Bueno, yo soy el menor de tres hermanos. Mis hermanos mayores tocaban una banda de metal llamada Sots, allá en el Estado de México, en Cotacán, Iscali, a inicios de los noventas. Ok. Y bueno, en ese tiempo, yo por ser el menor, pues ellos agarraron, escogieron primero los instrumentos y a mí solo me dejaban cargarlos. Aplicaban el encaje con el más pequeñito, cabrón. Así es. Entonces, yo era el secre, ¿no? Después supe que se escuchaba mejor el apoyo técnico, pero era lo mismo, ¿no? El staff. El staff, exacto. El staff, ¿no? El es el staff, hijo. El staff, entonces cuando tenían que probar la batería, pues mi hermano se bajaba, probaba, se iba hasta adelante a probar y me decían, vamos a ver tú, pues, toca algo, ¿no? Toma, 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 ay, más o menos. Oye, hay que probar. Ya quedó el de la guitarra. Oye, me la afinas, voy al baño. Entonces ya estaba afinando. El del bajo, oye, puedes irte hasta adelante y checar qué se oye bien. Entonces me fueron involucrando de alguna manera empírica en esto, ¿no? Y estar al tiro, ¿no? Oye, que no se lleve nada y en todo esto, ¿no? Sí, entonces, pues más bien fue la influencia de... De tus hermanos. Pues familiar, ¿no? Ellos estaban involucrados en esa época, pues, por el trash, que era lo que sonaba bastante. Y, bueno, personalmente a mí, pues, sentía que no estaba muy lejos el punk de ese medio, ¿no? Ya había bandas de Crossover, Hardcore, M.O.D., D.R.I. D.R.I. Sí, claro. Y me fui mucho hasta esa línea, ¿no? Bueno, Ramones, claro. Me cajó. Escobuto y, pues, lo que fuera llegando, ¿no? Cuando todavía uno intercambiaba los casetes de la escuela y los discos, ¿no? Pues, bueno, en mis primeros, no recuerdo cuál fue el primero, pero sí de los primeros, fue un disco de Ángeles del Infierno, que creo que compré en una tienda, que todavía en ese tiempo había tiendas Conazup. Ah, lo compraste en la Conazup, ok, ok. ¿Compraste un casete? No, era un disco, era un disco. Un EP, ajá, Instinto Animal, sí. Bueno, qué es, sí. Nueve pesos o siete, sí o no, o sea, imagínate, ¿no? Desde... Te mandaron por el disco y una leche en una bolsita de litros. Casi, casi. Y mi tortibolo, ¿no? En los que había en este tiempo. Sí, bueno, de ahí fuimos, bueno, personalmente ya, pues, sí, siguieron con su proyecto. Yo, pues, tuve que juntarme con, pues, con mis amigos y otras, pues, sí, más, más, más chavos, ¿no? De, de, que estuvieran también de mi edad y que compartieran mis mismos, mis mismos gustos. Justos. Y, y así pasé por, pues, varias, varias bandas, ¿no? Blasfemia, Malicious Prophecies en la Ciudad de México también. Estuve ahí militando como, como guitarrista, como Kadaz, también de Guadalcán Iscali. En Guadalcán Iscali sí se manejaba una, una escena fuerte en los noventas, en cuanto a metal, ¿no? Había bandas, pues, estaba Tormento antes de que fueran, eh, se nota también, y ese tiempo iba a los ensayos, a veces, eh, a verlos, ¿no? El baterista y mi hermano iban a la misma prepa y luego me decía, oye, ven, vamos a verlos, ¿no? En Guadalcán Iscali también vivía Paco Gruexo, entonces también nos tocó ir a la casa de Paco Gruexo cuando vivía, eh, pues él era, casi todo el tiempo andaba borracho en su casa, eh, uno que siempre ponía discos y música bien rara, ¿no? Y de Trotul y cosas así que, pues, progresivo, ¿no? Y, bueno, pues, otro, otro rollo ese señor. Ajá. Y entonces nos fuimos, bueno, me fui alimentando de, de, pues, demás géneros del metal y, pues, también me di cuenta que hay muchísimas, muchísimas bandas y es imposible, realmente es imposible conocer a, conocer a todas y, bueno, es, es, es muy amplio, ¿no? Eh, eh, cómo uno llegó aquí, pero mejor repaso la estafeta a Ocelos porque me veo muy callado. Gracias, viejo, gracias, viejo. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Pues, mira, yo, yo inicié por, por unos amigos, este, muy chateadamente, tú sabes que, que los, eh, pues los niños de los noventa o, o los jóvenes de los noventa empiezan con bandas que hoy no son, o que muchos cruzlas, las manchan de, de, pues, no, son bandas basuras, ¿no? Por ejemplo, a mí, el primer disco que escuché de, que, que inicia, de metal, fue el Sinfónico de Metallica. Ok. Entonces, de ahí me fui moviendo a, no sé, a los primeros discos, el Master Pop, el Riding Lighting, el Kilemon, y de ahí, pues, pues, otras bandas, ¿no? Obviamente, eh, eh, ya me son pocas como New Metal, Korn, este, Limp Biz, eh, eh, en ese tiempo también empezábamos con muy fuerte Black Label Society, Rhymstein, eh, el Sistema Fadón, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que, que son bandas que mucho, pues, chavillos de aquel entonces, pues, son con las inicia. Digo, yo soy del noventa y uno, entonces, me tocó toda esa oleada de, del, del New Wave, de, o de, ah, del New Metal. Entonces, este, de ahí en más, este, yo fui, eh, empecé a tocar el bajo por ahí desde 2007, 2008, una banda que, bueno, yo no sabía tocar absolutamente ningún instrumento y unos amigos me dijeron, ¿sabes qué? Vente, ayúdanos a tocar el, el bajo, ¿no? Entonces, este, yo les dije, pues, no, yo no sé tocar ningún instrumento, yo me dedicaba más al fútbol, era deportista. Este, entonces, de ahí, nació mi gusto por la música, dejé el fútbol, y, pues, me empecé a dedicar a esto. Recuerdo que la primer canción que me aprendí de inicio a fin en el bajo fue la de All The Small Things, de Link 182. Sí. Posteriormente, Last Time, de Misty, sí, empecé a, de ahí a subir con otras, con otras canciones, ¿no? Y ya llegó el momento en que, en que la banda que tenía, se deshizo, entonces, pues, este, pues, proseguí con otro amigo a, a crear una banda de, de trash, o poníamos nosotros crear de trash, y empezamos también a, a clásico, ¿no? a tocar covers de, de, de las bandas, pues, más reconocidas en aquel entonces, el famoso Big Four, Megadeth Metallica, Anthrax, este, Player. Entonces, a raíz de esto, pues, mi conocimiento se, se fue, yo necesitaba aprender un poco más, ¿no? En el bajo, entonces, entrar a, aquí a la, a la, a la Universidad de Guadalajara a estudiar un taller de, de música, específicamente en el bajo, y de ahí fui, este, subiendo poco a poco de nivel, hasta que, por allá del 2016, a finales del 2016. Sí. Se dio la oportunidad de entrar a Cémica, ¿no? E hice, eh, audición con ellos, entonces, a final de cuentas, pues, aquí estoy con la banda a lo largo de estos casi cinco años, bueno, falta mucho más, pero, ya casi cinco años, y me ha tocado con ellos, pues, ya crecer más musicalmente, tanto, tanto en las bandas que escucho, como en la, en, pues, en el ámbito profesional, vai, exactamente. Sí. Mira, por aquí te están acusando, te dicen que, que te gustaba Timiriche. A Tlipoca. Es el que no, es el que no, es el que le gusta. Así le gusta. Así le gusta. Tlipoca, ya viste, no puedes hablar, pero, Tlipoca, coméntanos, defiéndete, defiéndete con comentarios, por favor. Es su gusto culposo, ¿no? Defiéndete. Ah, de hecho, es su hermano, él lo rescató de escuchar Timiriche y lo metió a la... Estoy volviendo el buen camino. Así es. Ah, mira, ya está contestando, no eran sus tiempos, eran las ruedas de Lalo y Lagrimita. Cálmate, que los voy a presionar a ti ya mismo, porque son los máster. Muy bien. Bien, 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 hijo. Oigan, muchachos, y, y con tantos, igual, con, entre tantos festivales, pues, seguramente pasan veinte mil cosas, pues, fuera, fuera, fuera de contexto, cosas que igual no les deberían de pasar, algún accidente. ¿Qué ha sido de lo más extraño que les ha pasado? No, pues, es que hay... Venga, ya te acordaste de algo, échalo, échalo. Sí, no, algunas no se pueden contar, otras no están. Tú échalas, hombre. Nada más hay que cambiarles el nombre y ya. También tú, edítale, pero cuéntanos. No, pues, ¿qué pasa cuando, cuando sale uno, cuando sale la banda? Bueno, en primera es una experiencia súper, ¿no? Vas a conocer otra cultura, otro país. Qué mejor que, pues, con los amigos en una camioneta tipo Scooby-Doo y recorriendo las calles de Europa. O sea, wow, o sea, parece como, como un sueño, ¿no? Bueno, sin Scooby-Doo, pero todo lo demás, sí, genial. Bueno, pues, algo muy, muy chido que nos, que nos ha pasado es que, pues, en una ocasión llegando de, de un vuelo, y nos estaba esperando ya una persona de, de, del festival, y ya desde ahí dices, wow, o sea, sí sucede, sí, o sea, que haya, así con un papelito con tu nombre, ¿no? O sea, dices, wow, sí, es a mí, me esperan, ¿no? Ya nos vemos con una, una camioneta grande, como las cosas, y una charola enorme de, eh, al lado del conductor de vino, cerveza, y agua, ¿no? Y, y así como que, pues, ahora puedo agarrar una y nos dice, pues, claro, o sea, para eso solo se agarra, pues, las que quiero, o sea, para eso es, para qué preguntas, ¿no? Entonces, pues, claro, ya uno no le dicen dos veces, ¿no? Agarra una, alguien más quiere una, pues, sí, claro. Agua o cerveza, ¿no? Pues. Chela, chela. Y, no, o sea, es interesante cuántas cervezas, de cuántas provee, no, no sé, ¿no? O sea, también, eh, pues, es parte de, de ir conociendo, también uno no va a, a, a ponerse hasta las manitas en esos lugares, ¿no? Uno va representando a su país, uno va, en cuestión de trabajo, ¿no? A, 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 a tener un buen papel allá arriba, claro, ¿no? Pero, pues, bueno, siempre hay tiempo para, para una copita. Para divertirse, claro. Sí, claro. Y, bueno, eso es un detalle muy, muy, muy chido que, 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 que a mí personalmente sí me gusta mucho, o sea, el trato, ¿no? En los camerinos también muy vasto, ¿no? De, 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 de dulces, de fruta, de, de bebida, de bebida no se diga, ¿no? Algunos festivales están patrocinados por algunas cerveceras y entonces son muy, son muy brindidos, ¿no? No, no, nunca dicen no, ya se acabó nada, ¿no? O sea, siempre, siempre hay, entonces, en cuanto a eso, eh, pues, es un, un, con una experiencia muy buena, el, el trato que, que, que hemos recibido, eh, en ese aspecto sí ha sido muy, muy bueno, muy de, muy de otro nivel, o muy, muy a lo que uno, muy a como debía ser, ¿no? Muy a lo que uno, a lo mejor no está acostumbrado a otros lugares, pero, pues, realmente así debería de ser, o sea, un buen trato, descansados, mira, ahí hay baños, eh, regaderas que ya acabamos de ir, eh, siempre papeles en los baños, o sea, guau, de reverso, un trato que, que, que el músico o, 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 o los, o quien se vaya a subir al escenario merece en realidad, merece un descanso, merece, merece eso realmente. Sí, ¿no? Y ser tratados como lo que son, ¿no? Como artistas, literal, ¿no? Y son momentos en los que uno dice, guau, sí, sí está muy chido, muy chido esto, ¿no? Y abrir la puerta ya convivir con, con celebridades que yo uno de, de, de niño admiraba también es, es algo que nadie te lo quita, ¿no? O sea, es muy, muy chido, muy chido. Increíble, viejo. José Luis, ¿a ti? Pues, yo creo que con Pasto, lo, lo mismo con Chamán, el simple hecho de, eh, cruzar el charco y estar en otras culturas, eh, por ejemplo, también nos ha tocado que nos hemos perdido en los aeropuertos de allá, entonces andar buscando puertas de los, de los vuelos y todo eso es, es también una aventura. Y ya, pues, como, como siempre pasa, ¿no? En ese tipo de cosas, esperar vuelos de cuatro, cinco horas, este, eh, ya que se llega la hora, pues ya estar listo, güey, ya vamos a llegar, ya, ya vamos a ir a, a, no sé, a, a Gertes, a Vaquen, ¿no? Vamos a llegar a Hamburgo para, para que nos muevan, ¿no? También, otra cosa que creo que nos ha, eh, que nos ha marcado en, en ese aspecto, por ejemplo, creo que, si mal no me equivoco, fue en el Download 2018 una banda que le gusta mucho a Chamán, una banda japonesa, si mal no me equivoco, este, la vimos ahí en los camerinos, estuvimos pescando un poco con ellos, y los, lo invitamos al show, y estuvieron ahí, viéndonos, ajá, también en, back en 2018, eh, también poco antes de que estuviernos a tocar, llegó el, el tecladista de Alex Storm, y ahí estaba, se tomó una foto con de Kutli, estuvo ahí presenciando el show un rato, entonces, este tipo de cosas, a nosotros nos marca, que de cierta forma dejes huella, y que, que, que pues las, las bandas que admiras vayan a verte también, es, es, es otro rollo, ¿no? Es, 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 sin anuncios, es, es otra onda, es, este, pues sí, es, es prácticamente algo que no te imaginabas que fuera a pasar, y cuando lo vives, ya, dices, que venga el siguiente, ¿no? Uh-huh. Qué padre, viejo. Qué maravilla, hombre. Qué chingón, cabrón, qué chingón. ¿Mi mic? No, pues padre, decimos, viejo. Este, bueno, eh, hay una pregunta, hay unas preguntas que hacemos normalmente aquí en Rocker Issues, y este, es una pregunta que le hacemos a todos los invitados, y esta pregunta es acerca de, que pudieran hacer ustedes, este, su banda favorita, su banda con sus integrantes, que ustedes escogieran. Su Dream Team. ¿Qué banda? ¿Cómo armarían ustedes su banda? Por ejemplo, primero, este, vamos primero con, con Shamán. ¿Cuál sería tu banda ideal, viejo? ¿Puedes incluir a los músicos que tú quieras? Vivos o puertos. Músicos que ya fallecieron, que los pudieras incluir en tu banda. ¿Cuál sería tu banda ideal? Uf, o sea, como un Frankenstein, ¿no? Más o menos. Sí, 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 tal cual. Wow, no, hay muchísimos músicos que uno quisiera tener. A lo mejor tendría cinco guitarristas, sí. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, hija. Quizá me gustaría que estuviera Paul McCartney en mi banda, ¿no? Siento que tiene mucha, mucha melodía en la forma en la que toca el bajo y en la que toca y es una persona muy, bueno, cuando tuve oportunidad de ver los conciertos y entrevistas que he visto así en televisión o en internet, se ve que es una persona muy consciente, muy estable, muy inteligente también, ¿no? Que no, no, no se le sirve mucho a pesar de ser sir, ¿no? Sir sir por, ¿no? Sin duda él estaría en la banda, claro, estaría yo. Eso, claro, claro. Es tu banda, güey, claro. Es tu banda, huevo. Ajá. Entonces. ¿Quién más? Wow. Tal vez a... Joy, a Joy Ramón, por ser tan... Joy Ramón, por ser tan sencilla. Y un tono característico. Es que solo él sabía, sabía, sabía dar, ¿no? Ese toque raro, ¿no? Y su falsete por ahí. Como su personalidad. Sí, su personalidad de mate religiosa. Impresionante. Sí, sí. Y ya podríamos estar en la calle que iba su nombre, ¿no? Imagínate cruzando la calle con él y... Exacto. Es increíble, claro. Sí, y wow, no sé qué batería, baterista tendría. O sea, no lo sé, no lo sé. Por lo pronto estoy armando mi banda y yo creo con esos elementos me quedarían porque mi cabeza empieza a recorrer un montón de múltiples y a la mejor me equivoco. De opciones, ¿no? Claro. Sí, no, de opciones y el estilo, ¿no? Está difícil, pero pues bueno, con esos dos podríamos empezar y ya pondríamos un letrerito a ver quién llega primero, qué bataco llega. Pues mandas un mensaje, mandas un anuncio para que audicionen. Sí, claro. Mira, lo que sí podemos hacer, que de pronto los miércoles tenemos este ejercicio en Rocker Issues, es que de pronto ponemos un set list de los top de los bateristas, del top de los guitarristas y a veces también teníamos esta sección donde poníamos las bandas ideales bizarras con elementos de muchas para hacer una banda extrañísima, ¿no? Como en la vida real sucedió algunas veces con Velvet Revolver y demás. Entonces, lo que podemos hacer es que cuando la tengas lista, nos la mandas y la publicamos. Esta es la banda ideal de Chaman. ¿Te late? De Chaman. Muy bien, ya está. Sí, 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 hijo. Es un trato. Bien, 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 viejo. Va. Buena banda. ¿Y tú, Celotl? Échanos tu banda. ¿Nos oyes por ahí, Celotl? ¿Nos oyes? Ah, perdón. No lo escucho bien. Ah, no te preocupes, viejo. ¿Ya nos escuchas? Sí. Se está como medio cortando. ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me escucho bien? Ahí te escuchamos. Te escuchamos. Te escuchamos. Perfecto, perfecto. Sí, hijo. Cuéntanos, ¿cuál sería tu banda ideal? ¿Cuáles serían los integrantes de tu banda, viejo? Creo que se frició, ¿verdad? Sí, creo que está teniendo bronca. ¿Te escuchas, a ver? ¿Todo? Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí estamos, viejo, sí. ¿Listos? Ahora sí, Luis. Te lo escucho como robotizado. ¿Sí? ¿Se oye como friciado? A ver si es. Ahí nos escuchas bien. ¿También? Ahí te escuchamos bien, hijo. Este, a mí, una banda, es complicado. Para mí, bueno, bajista, creo que siempre ha sido una de mis creaciones, una de mis creaciones a seguir. Este, ya no está aquí. Este, yo voy a ir del 85, 86. Y el Burton, para mí, ha sido un gran paquista, un gran compositor, un gran músico y como personal, decían que era muy bueno. Este, como guitarrista. Me gusta con nosotros también. Este, es un guitarrista amado por muchos, odiado por otros. Este, Raine Bagdahl, que era también un guitarrista con mucho groove, con mucha esencia. Sí, nostros. Con un estilo, ¿no? Muy característico. Pantera era él, ¿no? Este. Exactamente. Bateristas. Ahí creo que tengo algo muy disperso. No sé, puede ser desde Mike Pornoi, que tiene una cabeza enorme para la batería. Es un genio ese tipo. Entonces, sin duda, tendría que estar en mi banda. Ajá. Otro guitarrista, no sabría decirte, creo, como bien dice Chamán, entre guitarrista, líder y vocalista, o guitarrista rítmico, quedaría, haría un cartel para convocar a alguno. Ajá, 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 ajá. Ok, bien, 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 viejo, sí. No, pues bien, buenas decisiones. Pues igual, igual, cuando la tengas nos mandas la lista completa y la publicamos tal cual, como el Frankenstein de Ocelotl, ¿cómo no? Oigan, muchachos, ya casi estamos por acabar, pero hay una pregunta que es muy interesante. Creo que también para la gente, no solamente para todos los que amamos el rock, sino para la gente que está empezando con una banda que está comenzando a atreverse, a armar como tal algo, a echar sus rolas más allá de cobrear y hacer su proyecto, su propia identidad, como lo hicieron ustedes, y siempre creo que es muy enriquecedor escucharlo de bandas consagradas, de bandas como ustedes, que tienen todos, todos nuestros respetos y nuestra admiración, una soberana bandota, y lo que decían hace rato, ¿no? El orgullo de estar ahí, que digan, son de México, y bandotas estén ahí platicando con ustedes, y los ven en el escenario, y de pronto estén ahí en el headbanging con su música. Llegar a ese punto, que es bastante alto, ¿no? Literal, pues de momento ustedes están, literal, en los cuernos de la luna, ¿no? Están codeándose con la crema innata del metal del mundo. ¿Qué tan difícil fue eso? El paso donde dijeron, vamos a hacer este proyecto, o donde se fueron uniendo, en el caso de ustedes, hasta el punto donde ya están trepándose un escenario en un Nostfest. ¿Qué tan difícil es el camino a estar en ese escenario frente a miles de personas? ¿Qué tan cabrón ha sido? Bueno, el camino yo creo que es, para algunos es más fácil, para algunos es más difícil, depende de las circunstancias, depende de cada historia de la banda, todas las bandas tienen su forma, su manera, ¿no? De cómo llegar a tener un nivel o al menos un reconocimiento. Alguien decía que es un poquito de gracia, ¿no? Un poquito de gracia y otra cosita, ¿no? O sea, sí, algo más que solo eso. En nuestro caso, pues ha sido una constancia, constancia, mucho trabajo, mucho trabajo, y estar comprometidos un poco más de lo que se debería en una banda normalmente, ¿no? En cuanto a inversión, inversión en cuanto a tiempo, la familia también, sabes que no puedo ir a esta fiesta, no puedo ir, lo siento. Sacrificio. Espérame, voy para allá. Tengo ensayo los sábados, un ensayo, y pues bueno, sacrificio, mucho sacrificio. Y monetariamente también, ¿no? Implica un proyecto nuevo. Necesitamos a lo mejor, pues, algo nuevo, ¿no? Oye, pero cuesta tanto. A ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, vamos a conseguirlo, vamos a preguntar, o estar innovando. Necesitamos para el show hacer cierta actividad, ¿no? Hoy no las hace, ¿cómo se hace? Vamos a lanzar fuego por la boca. No sé, a ver, vamos a investigar qué tipo de combustibles, este funciona, este no, este cuánto me daña, dónde se consigue la técnica, estar practicando en casa, y estar, buscar combustibles alternos, ¿no? Opciones B, y como, wow, o sea, no nada más es la música, es comprometerse a algo más grande, ¿no? Yo creo que en Semican eso, tal vez eso pudo haber sido, ¿no? O sea, la música, o sea, sí, claro, es importante, pero no quedó ahí. O sea, solo una parte de un todo, de un todo que implica más, implica más cosas. Plática, comunicación, estamos soportando, ¿no? También a nosotros mismos también. Es cierto que una banda también funciona cuando los músicos ya tienen mucho tiempo de conocerse, ya saben cómo trabajan, ya saben de qué pie coge acá, ya sabemos cómo tratar esa rotación mínima que se pueda de elementos, de mínimos en una banda, siento que también ayudan, ayudan muchísimo, muchísimo a que una banda se consolide, ¿no? Se consolide o al menos se sienta más seguro cuando están en el escenario, más unificados, más amarrados, más familiar también, símplica, muchas cosas, hemos tenido nosotros también, vamos a la ensayación, a veces no ensayamos, solo son pláticas, son convivencias, convivencias yo en la casa de Ocelos, Ocelos viene a mi casa, las familias también luego, vamos, reuniones que tenemos, bueno, ahorita, pues, bajamos un poco por la circunstancia, pero procurábamos en tiempo normal, por así decirlo, tener convivencia, ayuda muchísimo, ¿no? Una carne, una comida, un pozole, los cumpleaños van a ser pozole, oye, vamos, o sea, todo eso que va extra de solo el ensayo, ¿no? O ocasiones cuando terminaba el ensayo, oye, supe que va a tocar tal banda en tal bar, oye, vamos, ya acabamos de estar, sí, vamos, o sea, quitarse al menos la guitarra un momento y salía a cotorrear como compas, como cuates, o sea, vamos ahora, vamos a un toque, vamos a apoyar tal, o sea, todo eso también enriquece, o es, sí son muchísimos elementos, esos no son algunos, pero, sí, eso así nos tocó a nosotros. Bien. José Rotin, bien. Sí, José Rotin. Pues, igual, bien dice Chamán, que este, pues, este negocio, por así decirlo, a la música, sí es complicado, porque son muchos sacrificios monetarios, familiares, hasta personales en ocasiones, ¿no? Hay ocasiones que surgen cosas, pero dices, ay, tengo que ir a ensayar, o tengo que ir a tocar, o no sé, pues, sí, es algo que las bandas que van a iniciar deberían de tomar en cuenta, sí empezar como a trabajar en una imagen, empezar a trabajar en un estilo propio, sacar un demo o un álbum completo, un video musical, que eso te abre muchas puertas, subirlo a las plataformas existentes para que la gente lo vea, empezar a promocionarte, invertir en, no sé, en promoción en las redes sociales, o ir a alguna radio a promocionar tu material, todo eso es trabajo, 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 no solamente se sienta a uno y le llegan a la oportunidad, ¿no? Es, pues, a veces dicen que las cosas llegan solas, ¿no? pero no, en este, en ese aspecto sí hay que buscarlas, hay que trabajar y, y, tocar puertas bien, y este tipo de oportunidades también, el que te invitan a entrevistas para poder promocionar tu material, o hablar acerca de tu banda, para las bandas que van empezando, es bueno, siempre es bueno, y porque sabes que, que a lo mejor te ven 10 personas, pero de esas 10 personas, le gustas a dos, ya son dos más personas que, que tienes como seguidores, que te siguen, y ya, afortunadamente, las redes sociales no es el único medio en el que te puedes promocionar, esas dos personas que ya, ya les gustó, o ya les, ya te hiciste dos, nuevos seguidores, a lo mejor le cuentan a otra persona, y les va a gustar, y así va, se va armando como la cadenita, ¿no? de, promoción de boca a boca, entonces, este, el hecho, de todo esto, es hacer lo que te gusta, hacerlo bien, y, pues, mostrarlo al mundo, ¿no? Exacto, disfrutarlo exactamente, también. Chingón, chingón, gran respuesta, muchachos, mi Mike, adelante. Oigan, este, y bueno, tienen también planeado hacer, digamos, este, próximamente algún video, han planeado, ahorita van a ser algunas fechas, pero, este, tienen por ahí planeado hacer algún video, lanzar un video, video, video como musical, así del tema de una canción, que graban un video, este, nuevamente. Sí, de hecho, bueno, vamos a empezar a trabajar en ello, ajá, ok, ahí es, es algo que tenemos todavía tras, tras bambalinas, por así decirlo, ok, estamos trabajando en un nuevo álbum, estamos en la producción, estamos, este, ok, ahí, viendo el tema, que, bueno, no les vamos a decir qué tema es, pero, pero sí, estamos trabajando ya en algo, ok, y pues, esperen, esperen en los próximos meses, todavía no tenemos fecha de lanzamiento, nada, pero pues ya, está en producción, y las, saben que las producciones de nosotros es, no solamente, pues, llegar a tocar a algún lugar, que nos graban y ya, no, es, es vestuarios, es, es opinionería, es, es conseguir personas que estén ahí con nosotros trabajando en el video, entonces, pues, espero un trabajo arduo, pero, pues, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien, pues, los esperamos, esperamos que si se puede, lo puedan estrenar aquí también. Claro, lo debemos con toda la promoción, muchachos. Gracias. Pues, fue un verdadero placer tenerlos por acá, ha sido, ha sido una entrevista bastante sabrosa, grandes respuestas, fue muy interesante conocerlos, además de que ya éramos fans de su música, además de descubrir estas historias y que son un par de tipazos, es todavía más chingón. De verdad, muchas gracias, carnales. Muchísimas gracias, viejo. Muchísimas gracias a Ocelot y a Xamán por la entrevista, esperamos verlos pronto, esperamos verlos por acá en la Ciudad de México, ahora que, que haya oportunidad de que se presenten por acá, o igual si podemos ir nosotros para allá a cubrir algo, pues, los vamos a seguir, muchachos. Eso. Así que les deseamos todo, todo el éxito, este, en este, en este próximo, en este próximo disco, sus canciones, los conciertos que vayan a hacer, les deseamos todo el éxito, este, y que, y que siga Semican para más. Muchas gracias, muchachos. Sí, gracias, gracias, Mati, Rock School, a nombre de Semican, y de todos los integrantes de la banda que no pudieron estar aquí, un agradecimiento enorme, igual a, al contrario, al contrario, que nos hayan escuchado, y gracias por el espacio, y bueno, somos guerreros, gracias, y pueden seguirnos, nuestras redes, y bueno, lo conocen, los que nos ayuden, de esa parte. Gracias. gracias Rock School, gracias, Mati, por la invitación, con mucho gusto, platicando con ustedes, ojalá y nos vuelvan a invitar, en algún momento, podamos estar más de los integrantes. Cuando quieran, este es su casa, cuando a ustedes se les pega la gana, este es su casa, ténganlo por seguro. Muchas gracias, muchas gracias, igual, este, esperen nuevas fechas, hay muchas cosas cocinándose, a pesar de la pandemia, y de todas las situaciones, que han pasado, tanto, pues personales, y como banda, seguimos trabajando, hay cosas nuevas, que vamos a, empezar a anunciar, este, se vienen estas dos fechas, que a fin de mes, y pues, pues esperen noticias, síganos en redes sociales, Semican, en Facebook, Twitter, en Instagram, escuchen nuestros materiales, en YouTube, en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas, plataformas de streaming, a mi perrito, este, un saludo también, ahí estamos a la hora. Pues ya estamos, muchachos, muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron comentando, gracias a todos los que, los que nos dedicaron una hora de su noche, no, no nos dejen de ver, no dejen de seguir a Semican, de verdad, se los recomendamos, nos vemos el siguiente viernes, rockeros, tendremos por acá, a Hydra desde España, una gran bandota de metal, no se la pueden perder, y como siempre, muchas gracias por ser parte de nuestra resistencia rockera, recuerden que el rock existe por ustedes, que están ahí escuchando, viéndonos, comprando, siguiendo, siguiendo a la gente, comprando discos, yendo a las entrevistas, yendo a los conciertos, y, obviamente, gracias a gente tan chingona como este par de invitados, y bandototas como Semican, carnales, muchas gracias, carnales, un fuerte abrazo, y esta es su casa, hermanos, recuérdenlo, gracias, te dejo, muchas gracias, muchas gracias, carnales, nos vamos, chau, 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 Gracias por ver el video.